Es un arquero de medio pelo, así calificó el periodista argentino Horacio Pagani a Pedro Gallese, días previos al choque por las eliminatorias para Rusia 2018, entre Argentina y Perú. La respuesta del pulpo fue contundente, tapó de todo y mantuvo su arco invicto para sumar un punto importantísimo en la bombonera. Aquel choque del 5 de octubre del 2017 significaba mucho para ambos, sobre todo para los albicelestes que necesitaban imperiosamente el triunfo. Con la igualdad, la bicolor se colocó en el quinto lugar con 25 puntos, la misma cantidad que Argentina, aunque con mejor diferencia de goles. Esa situación obligó a ambos a buscar los 3 puntos en la última jornada, mientras que el combinado de Ricardo Gareca recibió a Colombia, los gauchos visitaron a Ecuador en Quito. Al final, el seleccionado de Jorge Sampaoli logró el triunfo y su boleto directo. A su vez, la blanquirroja empató y necesitó del repechaje para sellar su clasificación. Es un arquero que no se la corta centros. Criticó el polémico Pagani a Gallese, dando por descontada la victoria de su selección. Aquella noche, ni el gran Lionel Messi pudo abatir al golero que defendía a los tiburones rojos de Veracruz. Lo increíble es que una fractura previa en la mano tuvo al pulpo en duda hasta el último día. Siendo elegido la gran figura del partido, incluso por los panelistas del programa Estadio Fútbol de TIC Sports, Pagani se enojó con sus compañeros. Se la tiraron todas al pecho. Se quejó el experimentado comentarista para justificar que el mejor de la cancha fue la pulga. El sublime momento de la revancha llegó con el empate sellado y la posibilidad de romper la mala racha de 36 años sin participar en la Copa del Mundo. La pregunta que todos los periodistas peruanos le hicieron fue dirigida a la frase del comentarista argentino Me han dicho arquero de medio pelo, pero al menos tengo pelo. Fue la gran respuesta con mucho humor del uno de la blanquirroja. A partir de ahí, la carrera del guardameta fue en ascenso. En cada encuentro disputado con la bicolor, se superó a sí mismo y ganó todo el reconocimiento de la prensa internacional, que hoy lo pone como uno de los mejores del continente. Con tantas evidencias que elevan al portero peruano como uno de los grandes pilares de la blanquirroja del tigre, Pagani finalmente tuvo que rendirse ante una realidad innegable. Lo dije cariñosamente, no conozco a Gallese, ni sé cómo ataja. Mostraron acá unas escenas. Medio pelo acá significa más o menos, explicó el comentarista. Aunque tarde, las disculpas del caso llegaron casi un año después, también durante la emisión del mismo programa que analizaba al seleccionado de Gareca. Cuando me equivoco pido disculpas, hubo un malentendido. Se justificó el veterano periodista acostumbrado a los despistes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Horacio Pagani realmente consideraba que Pedro Gallese era mal arquero o solo quería desconcentrarlo con este tipo de declaraciones? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.